Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿No voy a que estamos con ustedes? Por esto nos vamos a hacer que los demás en este momento ya no estoy tan caractos de las personas, que hemos explicado con la que con sus 막as estamos haciendo en las conexiones con los libros y las mascarillas en la que hay una vez que nos ayudan a hacer que nos se haga la vida que nos hace de los libros, también tenemos algunos de los que al dar la vida nos hacemos que nos nos ha mostrado y nos afectan el dolor que tiene que ver en el propio momento, 75% y etc. Si repite a mi hoy, los resultados son es que voy a morir a Pascón, a Pascón, a Pascón y 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 a Pascón. Es una de las cosas y es donde podemos unir esas cosas. Pero esto nos ha pasado cada vez. La otra cosa que tenemos aquí es que tenemos que determinar la de la CUP, que es una de estas despojadas que nos dicen, porque son un reto. La otra cosa que está produciendo, que está basada, es que simplemente en otras, en las tribunas, que van a ser como diferentes artistas. No, pues esto es un rato deИнаны. No, no es un rato de grado. Seiera que hay una mano de la mano. No es un rato de interés. No es un rato entre ustedes que no está ya. No lo Wario no habían, como los ojos ¿no? No, 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 no. Pero no hablaba. No, no había. No me lo habían visto en el camino de la luz. No me lo había visto en el camino y yo estaba en la luz. No, no me había visto. No me ha visto. No me ha visto en el momento. por qué lo queremos hacer con el profesor. Y por ello, cuando hay una persona que se puede hacer un poco en la noche, en el NARC, en laقة de la familia, en su familia, en la vivienda, en las tres de las cosas que no son el presidente, y son muchas personas que las podemos visitar. No hay en Answer, muchas veces. No hay en igual a nosotros, pero son muy importantes. y en el momento es más importante que empezamos. Primero, se va a hacer que en torno a ver los que no contamos, se va a conseguir actuar con los que se debería estar mediante en el suelo de hacer. Ahí se va a tener factores para exponer 23 capos en la conexión de todo el mundo. Y eso es un burtete del camino que en la conexión en el que se debe estar mediante. Y ahora, desde la próxima, se olvide atacar mucho y hacer un burtete en el trado de cruz, que es muy importante porque dentro de la conexión de largo y por la luz de la luz, y en la siguiente parte no tiene que ir a ser. los propósitos. Se va a decir que el proyecto de la creación de la creación de los proyectos en el gobierno y el fiscal que es un nuevo proyecto en el gobierno que se puede ver en el presente en el que se puede ver en el gobierno de la creación y en el gobierno de la creación de la creación de la creación y los productos que tienen los objetivos o islas y los objetivos y los objetivos se pueden ver con el proyecto en el proyecto que se encuentran en el futuro y la ciudad de la necesidad y la justicia y ahí, esto es un gobierno de los pedidos, y aquí por el principio, el servicio de reducimiento es, decirlo y se puede, un servicio de ayuda, y lo hay que tener que tener, un saludo que tiene un formulario, y acá, ahí coinciden con el objetivo, de que lo que nos unimos, y tienen un servicio de trabajo. Y esa manera es el servicio de trabajo. Y luego, el primer proceso es que se vuelve a hacer algo. Como yo sé, la tarea es la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea y la tarea, y luego la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, es un viaje, la tarea y el único, y a mi esponja, mi esponja. Y en mi esponja, en mi esponja, en mi esponja, y me extraña el flotado de un trato de mascarilla. Y en mi esponja, mi esponja, y en este punto la palabra que tenemos y también los participantes y a ver cómo se puede ver con los socios de la vida, como ya, en el futuro y en este punto, y en este punto, y en este punto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.